Mar y mar, costelita soy, con mis abuelos creceros. Igualado, pero se va a arrepentir. Y ahora, a esperar que le echen la culpa a ese perro mugroso. ¡Dios mío! ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, señorita Esperanza! ¡Venga, venga conmigo, por favor! ¡Usted también, bella! ¡Vengan, por favor! ¡Vamos, entidad! ¿Pero quién hizo esto? Esto lo hizo un perro. ¡Ay, Dios mío! Mimí y Fifi son muy chiquitas para hacer algo así. Miren, Fifi está viendo a Pulgoso como si hubiera sido él. Y no lo dudo. ¡Paso me echa! ¿Y ahora qué les pasa a esta conmigo? No creo que haya sido mi Pulgoso. Él no es capaz. A mí que me registre. Estoy segura que es cosa de mi hermana gemela por Marlosa. Tiene que haber sido Pulgoso, un perro corriente. Por favor, Adela, cuando se refiera a Pulgoso, hágalo con más respeto. Lo conozco bien y no es capaz de hacer eso. No habrá sido capaz antes, pero ahora no lo puedo asegurar. Tampoco dudo que haya sido él. Mar y mar, mar y mar. Me manda el amor.